bienvenidos en nuestro canal go play bendiciones para todos los que morenos se miran mucho que malo el reflejo le toque la pantalla para poder volvieron a hacer otra vuelta y ahorita hay que barbaridad nada puro a dónde está grande tal vez con el foco lo podemos ver ahorita no hubiera que feo venga para que vea bien oscuro si compóngale él no así está a saber por qué y le toca acabar a la persona que usted quiere que no hay que tan chino el teléfono al bigotillo así lo dame el bigotillo y yo me dio y con la misma me agaché y en la casa decimos una pedra se puede darle ay ya lo conozco había una vez estaba cierto lo quito y no creo que es lo que le digo el día para esto me sirve al pensar que los los estoy comprando pero para algo yo por eso los estaba guardando estos botes de leche en un voladí jeremia me para que para algo me van a servir si los estoy comprando y por lo que ahí tengo uno y otro está la otra está los frutos de lo que jeremia cuando va a pasar y mira flores no piense que le tiene en cuenta hacer así tan carapelón al día y ayer como le digo yo a la mamá de ramón quiere regalar una maceta vendó le dijo si se lo puede llevar le dijo la niña coronera se lo puede llevar le dijo se lo va a dar barato ajá no hombre ah no dijo pero después ya lo sintió le digo yo le voy a dar caro dijo después dije el nene ay este cuchillo no agarra filo sí pues eso y además pues sí pero es como y que voy a hacer ya lo es más así sí aquí es nada más así en las orillas sí porque aquí creo que ya es suficiente miren que feo el enfoque mucho bien oscuro es que la una parte que está oscuro sí pero el primer vídeo no estaba así sí saluditos ahí para papá carlito que nos está viendo saluditos ahí estamos aquí para la amiga besi tony corle para mateo para carlito para el ruso para el ruso para el troquero para Jackie Méndez para Jackie Méndez para el gatito de California para el primo Alfredo Alfredo con unas pulseras negras y con su chaleco negro ah que vos tenías roquero ajá y dije no pero ah pues pero no aparenta como roquero y me voy para donde escenden no me voy es troquero ah si yo pensé que era roquero ahí estuvo el compa ahí tú me vas a platicar ahí estuvo ahí estuvo el amigo troquero saluditos para mi amiga María Aguilar decirle que la extraño mucho a la niña para mi amiga Vilma López que la quiero muchísimo también bendiciones pues que sea tierra buena que pasó René? me salió a mar ya pues aquí vamos a hacer veneno era lo que tenía pero me salió a mar veneno veneno uy eso y a la vez aquí le dejamos más cabaletas ajá por eso me gusta a mi este estabilizador porque solo lo tocó en el fútbol baja él y ahí se baja no hay necesidad de estarle apretando botón ajá y yo me siento como nueva como nueva voy a pasar aquí si pero aquí no los agarro bien muchao bien ya niña si arrende para arriba usted arrende como van a agarrar llename la botella llename la botella vaya vamos a hacer aquí solo aquí en break me imagino eclipsi total del amor ay señor ay señor amado en que trabajo me ponen ya hasta ahí ya no mucho porque en el barro si así estoy viendo yo como hoy? que ya pues ajá solo así por encima mira Mariel aquí ya van a ver más pollos esta es la gallina para los amigos que les gusta ver los pollitos quiero ver para el amigo don José Turcio que él quería ver los pollitos ahí también solo muchos pelones negros solo negritos dijo y son pero tengo mala suerte porque solo de todos los que he hecho solo paso solo de 7, 7 y 7 y solo varones y solo varones solo almuerzo solo almuerzo solo almuerzo para Jeremia es alegría no no para él porque dios nene que si hubo un el día que este clavo lo hubiera dejado pasado venga vea que hay de lado no 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 ajajaja ella andaba tirando patadas de ya no fíjle que aquí es de meterlo para sacarlo para allá y de ahí volvele de ahí si para que le haga el recuerdo aunque esto no pesa vaya vaya con eso Jensi con esto es suficiente vaya la estamos mostrando a los amigos suscriptores como hacen para sombrar plantillas si se le abre digo a la Jensi que no mucho me gusta porque cuando la siembra topa la raíz aquí ya no prospera como en la misma que yo lo que sí quisiera es comprar son castillas que hayan rojas moradas pero son rosadas cuestan 4 dólares solo ya si las compramos con la maceta un día ahí vamos a aplicarle a los amigos suscriptores estos hoy es para que la flor de hecho que el agua porque si se deja sin estos agujeros entonces se mantiene muy muy mojado entonces hay posibilidad que hecho que la planta la planta ahí le sale el agua exacto rené salga corriendo bonito lo que le está enseñando jeremia mire cómo le llegara yo y él no sospechara nada la otra mano mire hay mucha voz que brisa más rica parece que va a llover el cielo se está anulando de que va a llover ay mamá me estoy mojando hola no yo quiero este como que como que la mujer como que llama este bien vamos a mostrarles aquí que las está las está sembrando a la mariana no mucho le llegó cuando le dije yo aquí no vaya como mucho me gustó porque aquí lleva demasiado cojo y esto como para meter no se los tengo que arrancar así me dijo la cosa y que la metiera y se le nota en la hoja bien bien gruesa y este húmedo esta este voy a quitarle el hierro a colgar si es de colgar si es de colgar esta la voy a dejar a la gente si a ella le gusta a la gente le gusta sembrar hay que hacerla siempre en la mano si ahorita aprovechen y llenenme el bote y yo solo me la ascienden ala hay un bote regalo regalo donde hay? allá está mire la que me iba a regalar pues nos dijo que iba a sembrar esa y me iba a regalar una ay a la suya la sabe no hay que no esas son cuáles no es que si que la suya por ahí la tengo pero que no he echado flores bien no allí estaba vaya a cortar siempre le iba a decir pero te iba a oír muy feo va ay que bárbara aquí están las mafetillas y ahí están los nances también les quiero mostrar de estas que no se las había podido enseñar porque como hace poquito las he estado pegando y ya hoy ya empiezan a florear son estas grandes ajá esas roces más grandes esta es de la once también es igual pero es bien grande ajá y se me están arruinando pero le vamos a echar de la calle la niña maria aguilar tiene bastantes flores si pero solo tiene de sombra ajá tiene de sombra yo así quisiera conseguir de sombra hay jajón bonita porque uno las puede tener allí adentro ajá vaya por ejemplo aquí aquí les quiero mostrar allá está Renia hablando con el pollo mira el pollo a la par buscándolo anda mira aquí está el cojón de lo que les dijimos a la vez pasada y este es el de jardín ve este se puede tener este es el de jardín por lo que ven aunque aquí ya está pasando la cosecha ya pero bien bonito como solo las hojas se ven bien bonitas bien brillosas no y en la noche si resalta bastante aquí lo voy a poner para bien para que se pegue y esta es este como tipo peluca se baja se baja así como esta otra esta es de las que se cuelgan pero casi no me está echando flores aquella me florella más esta ahí está René llenando el bote con Jeremías que le está ayudando también y no lo puyó pues René y no lo puyó pero hágale los principales aquí para amarrar colgadita la ponérmelo si colgadita ahí en el poste en el poste ay Dios mío que bonito jajaja que entianche los puedes enamorar René bueno invitar a los amigos suscriptores que estén pendientes ahí de lo que estamos haciendo y agradecerles muchísimo por estar apoyándonos y compartiendo ahí con nosotros también y ahí que se deleiten viéndonos bendiciones para todos se les quiere mucho y nos vemos en un próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!